Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a explicar la determinación de ácido acético en vinagre por métodos volumétricos. Los objetivos de esta práctica de laboratorio consisten en comprender la preparación de reactivos de carácter analítico, analizar los niveles de ácido láctico en el vinagre, de ácido acético, perdón, y estudiar las características del vinagre. También caracterizar las técnicas volumétricas de análisis. El vinagre contiene una concentración aproximada de 3 a 5% de ácido acético y también pequeñas concentraciones de ácido tartárico y ácido cítrico. Lo que hacemos, o los materiales que necesitamos para poder realizar esta actividad de laboratorio son el soporte universal que se puede ver acá. También necesitamos esta bureta de 25 ml que se puede observar acá. Y también esta pinza que sirve de soporte para la bureta con respecto al soporte universal. Necesitamos también un embudo, en algunos casos, para colocar el titulante, que es el hidróxido de sodio, que va acá en la bureta. Y también necesitamos el Erdenmeyer de 250 ml, que es este, que se puede observar acá. Y una pipeta aforada de 10 ml para realizar el trabase del vinagre en el Erdenmeyer. Entonces, esos son los materiales que se necesitan para poder realizar la titulación. Los reactivos que necesitamos son el hidróxido de sodio, pureza analítica. Y también necesitamos el indicador, que es la fenostaleína. Que es una sustancia que cambia de color de acuerdo al pH del medio. Cuando el pH del medio es muy ácido, entonces la fenostaleína permanece incolorada. Pero cuando se alcaliniza el medio, entonces se vuelve de este color que ustedes pueden observar acá. Entonces, este color se observa en medio alcalino. Esa es la propiedad que tiene la fenostaleína. Y gracias a esta variación de color, podemos detectar el punto final, o la neutralización completa del ácido acético en el vinagre. Entonces, para realizar la práctica, necesitamos preparar 500 ml de hidróxido de sodio 0,5 normal. ¿Cómo se preparan los 500 ml de hidróxido de sodio 0,5 normal? Entonces, eso se calcula para cada volumen específico y para cada concentración específica solicitada. Entonces, para este caso, se debe pesar 10 gramos de hidróxido de sodio. Se puede realizar el pesaje en este vaso de precipitados, en una balanza analítica. Posteriormente, los 10 gramos se disuelven en agua destilada y se colocan en un matraz aforado. De esa manera, la solución preparada tiene una concentración de 0,5 normal y un volumen de 500 ml. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para llevar a cabo la titulación? Primeramente, se mide 10 ml de vinagre y se colocan en este Erlenmeyer que se puede ver acá. Se coloca acá 10 ml de vinagre. Posteriormente, a eso se le añade agua destilada recién hervida alrededor de 100 ml para completar 100 ml y se le van colocando algunas gotas de fenostalina también al Erlenmeyer. De esa manera, entonces, acá se coloca el hidróxido de sodio 0,5 normal preparado y posteriormente se procede a la titulación que es el agregado del titulante hidróxido de sodio 0,5 normal que está en la bureta. Se le agrega lentamente al ácido acético con la fenostaleína, entonces, hasta la aparición de un color violeta. Una vez que esto se vuelve violeta, entonces, se anota el volumen de reactivo titulante que se fue agregando y a partir de estos datos registrados, entonces, se calcula la concentración de ácido acético en el vinagre. Ese es el procedimiento que se sigue para determinar ácido acético en vinagre. Espero les haya gustado este video y se puedan suscribir a mi canal para más videos como este. Muchas gracias.